hola qué tal el día de hoy tengo para reparar esta bomba centrifuga es para bombear el agua me la trae el dueño porque dice que tiene muy poca potencia entonces la voy a probar para ver qué es lo que hace voy a conectarle los cables con caimán hay que cuidar que éstos no se junten para que no vaya a haber un corto y la voy a probar bien pues no se escucha que esté trabajando bien de hecho no tiene mucha fuerza entonces voy a revisarle aquí en la parte de atrás se puede acceder a los valeros para ver si para ver si están pegados no están si gira bien quiere decir que los valeros están bien alguna de las otras posibles causas por el cual no tiene potencia es por el capacitor que está aquí adentro otra de las posibles fallas que puede ser la baja de la potencia es que el el platino no está haciendo bien contacto otro motivo es que la bobina de arranque está en corto o abierta o ya en un remoto caso que la bobina de trabajo esté quemada entonces voy a revisar cuál es la falla quédense hasta el final para que vean cuál es la solución y pues vamos a continuar bien ahora voy a revisar el capacitor voy a quitarle el tornillo voy a usar guantes porque el capacitor almacena energía y me puede dar toques vamos a ver y y Y ya está. Voy a conectar un capacitor que tenemos aquí, que tengo aquí en el taller para hacer las pruebas. Es igual, solo que es un poco más gordito, pero es igual. Y así voy a probarlo. No, pues sigue con muy poca potencia, entonces voy a acceder al motor, voy a quitar los tornillos y voy a revisar el platino. Ahora voy a usar una herramienta, esta herramienta que es para la matraca. En la 5.16. En la 5.16. En la 5.16. Le voy a quitar bien las telarañas para probar el platino. Voy a poner un cablecito aquí. Y a este lado voy a conectarlo. Para que vean que sí funciona. Bien, si el platino está en buen estado, entonces voy a revisar las bobinas. Bien, ahora voy a sacar el estator para revisar las bobinas. Puedo usar el destornillador y el martillo. Aquí le voy a dar más fuerte. Voy a hacer una inspección visual para ver si no hay ninguna bobina rota, un alambre. Ahora voy a hacer algunas pruebas para descartar que estén quemadas. Para hacer las pruebas eléctricas necesito quitar esta tapa, que es donde se ven aquí estos circuitos. Miren, voy a revisar con la lámpara de prueba que todos estén bien conectados. Bien, para hacer la prueba correctamente necesito quitar todo, o sea, independizar los alambres, los cables. Para ver que uno con otro no esté en corto. Lo bueno es que aquí trae el diagrama. Miren, este es el de baja tensión de 125. Entonces voy a quitarle los tornillos para hacer la prueba. Miren. 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 Bien, ya tengo aquí independiente cada cable, ahora voy a hacer una prueba para saber cuál es la bobina de arranque, esta es la que va al capacitor, entonces debe de funcionar con solo con uno, bueno este hace contacto con el negro, hasta ahí todo va bien, ahora voy a revisar la bobina de trabajo, uno por uno, este debe de hacer contacto con alguno de estos otros, con este no, con el amarillo no, no, este hace contacto con el blanco, quiere decir que esta entra, da vueltas y sale, estas van juntos, ahora voy a revisar estos otros, el verde con el amarillo no, con el azul tampoco, voy a ver este azul con cual hace contacto, hace contacto con el café y no debe de hacer contacto con ningún otro, entonces este azul y el café entra, es entrada y salida, da vueltas y sale, estos dos van juntos, el verde me quedan estos dos, quiere decir que estos dos no están haciendo, no está bien la bobina porque no hacen contacto con ninguno, bien, bien ahora voy a cortar los amarres para buscar si hay algún empalme en las conexiones que esté mal hecho, con cuidado de no lastimar los alambres, aquí hay que tener cuidado de con ninguna herramienta que vayamos a usar, que esté usando, raspar los alambres, bien recapitulando, ya quite todo esto, ya lo separe y el azul y el blanco hacen contacto, el café y el azul, el rojo y el negro, entonces es el verde y el azul, el amarillo, los que no hacen contacto, entonces voy a quitar esta parte de acá para ver donde está la falla, bien, ya separe este espagueti y el del cable negro, el café y el azul, quedamos que si están bien, aquí si notan, hubo un daño grave puesto que este, el amarillo y el verde no marca nada, bien voy a ver si se puede hacer la reconexión, entonces voy a quitar este, voy a separarlo, acá ambas salen muy, quiere decir que aquí estuvo el problema, el cortocircuito aquí está, un poco inaccesible pero voy a tratar de quitarlo, voy a quitar el aislante que tiene el alambre, para ponerle una conexión, bien, ahora voy a poner un conector de presión, así como este, y con la pinza lo voy a apretar, bien, una vez que ya está bien puesto el opresor, voy a probar que ya haya continuidad entre el cable amarillo y el cable verde, bien, pues ya quedó, entonces le voy a poner un aislante aquí, y ya voy a hacer los amarres, lo voy a volver a amarrar y conectarlo, bien, aquí voy a poner cincho, porque como ya está barnizado, el hilo no, ya no cabe, entonces voy a poner los cinchos, porque si no, no se puede de otra manera, voy a poner otro acá de este lado, bien, pues ya están los hinchos colocados, ya está todo bien amarrado, ahora voy a hacer la conexión de acuerdo al diagrama, aquí está, miren, primero va a conectar, en el 4, que es aquí, va conectado el café, el cable de línea lo voy a conectar hasta el final para que no me estorbe para meter todos los cables, en el 3, va en el 3, va en el azul, verde, rojo y azul, entonces voy a poner primero aquí el rojo, bien, ya está este, ya le puse aquí la tuerca para que no se salgan, en el 1, que en este no va nada, aquí en el 1 va el negro, el amarillo y el blanco, entonces los voy a poner, bien, ya están todas las conexiones, ahora voy a ponerle la tapa, pero para que quede bien centrada voy a usar un tornillo de los mismos que trae para centrar, este debe de quedar bien centrado, entonces para eso voy a usar este tornillo que quede bien flojito, entonces ahora sí voy a darle unos golpecitos, para que entre bien, ahora sí lo voy a voltear, para acomodar los cables que queden, que no vayan a rozar con el clutch, ni con nada del motor de aquí, aquí, le voy a ponerla, que va aquí adentro, bien, ahora voy a meter el rotor, y voy a ajustar los tornillos, le voy a dar unos golpecitos para que se entren bien, bien, y voy a hacer una prueba, ya le conecte los, el cable de caimán, bien, pues ya quedó, ya se solucionó el problema, el problema es que hizo corto en la parte de adentro, ahí donde vieron, tal vez porque le entró agua, o, es por el material que se usó para, para embobinar, el, el aluminio no es muy recomendable para ese tipo de, de trabajos, este, ya quedó, espero que les, que les sea de utilidad, ya nada más voy a, a conectar, a armar lo que falta, y ya queda listo el trabajo, bien, ya solo voy a ponerle las tapas, espero que les haya gustado, que les sea de utilidad, se pueden suscribir, compartir, y comentar, y pues nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¡Gracias!